En Toledo, los comercios de tu barrio se preparan para ti. Porque sabemos lo que te ofrecemos. Y lo que nos llevamos a casa. Porque te conocemos. Sé lo que te gusta. Sé lo que te gusta. Sé lo que me gusta. Estamos cerca de ti. Somos calidad y buen trato. Por eso, cuando compres... Compra en tu barrio. Compra en mi barrio. Compra en tu barrio. Compra en mi barrio. Compra en tu barrio. Con el corazón. Con el corazón. Con la cabeza. Compra en Toledo. Compra en Toledo. Compra en Toledo. Compra en Toledo. Gracias por ver el video